A continuar con las efemérides que pasó un día como hoy, pero ahora estamos en el día de la fotografía saludando a un gran fotógrafo, él es fotógrafo, productor, locutor, animador, qué sé yo, era el animador oficial de las minifaldas hace poco, así que bueno, y es productor de un programa que está en la radio de mi amiga Poppy López, los días sábados, haciendo la competencia. Pero ya vamos a hacerle buena competencia desde el próximo mes aquí en Radio Tiempo, ¿no? Después cuando le dé los nombres al personaje, a este gran amigo que tenemos y que vamos a entrevistar por el día de la fotografía, porque también es fotógrafo, camarógrafo, switcher de Canal 10, etcétera, etcétera. Puki Carrizo, Juan Bautista Carrizo, Arturo Díaz te saluda y te decía muchas felicidades, Puki. Hola, sí, muy buenos días, Arturo Díaz, muy buenos días para el operador, gran operador que tienes a radio, que es Franco. Bueno, hoy es 19 de agosto, que se celebra el Día Mundial de la fotografía. ¿Por qué esta fecha? Porque hace referencia cuando por allá en el año 39, en la Academia Francesa, dio a conocer en ese entonces una moderna técnica de fotografía, denominada de guerrotipo, la cual conmemoración de los fotógrafos o aficionados de este arte, comparte sus mejores tomas. Acá en la Argentina, nosotros festejamos el Día del Fotógrafo el 21 de septiembre, pero hoy es el Día Mundial. Claro. El Día 21, porque se festeja la llegada del errotipo a Argentina, bueno, y a toda latinoamericana. Bueno, son dos fechas, digamos, que nosotros los fotógrafos aprovechamos y festejamos, nos reunimos con amigos, así que... ¿Cómo les gusta la joda a los fotógrafos? Porque nosotros tenemos dos fechas para festejar. Bueno, muy contento de estar en contacto con Día por Día, yo también soy parte de este programa tan exitoso. Sos un gran colaborador, Puki. Un gran colaborador, pero no solo conmigo, sino con toda la gente, colegas de distintos medios, siempre estás atento a través de las redes sociales, un llamado telefónico, sos un buen compañero. Sí, bueno, ahora porque el tiempo me lo permite, yo después que dejé Canal 10, cuando ya me jubilé, empecé a hacer cursos de edición, de fotografía, en fin, y me preparé para esto, pero digamos, que yo ya venía, ya venía. Pero ya era fotógrafo, me acuerdo que... Ya era, no, 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 yo estudié. Tenías un gran colega que era Roberto Ruiz, Roberto Ruiz, le mandamos un abrazo, no sé si nos estará escuchando, puede ser a través de la web, porque, Roberto, acordate que sacó una foto, en la época que vos también andabas con la cámara, ahora, permanentemente ahí, colgada en el cuello, él sacó una foto en un viaje de Aerolíneas Argentinas a un OVNI, un tema que está tan de boda ahora, ¿no? Sí, sí, él era fotógrafo del diario Clarín, vino a cubrir una nota de automovilismo acá en Tucumán, tomó el avión, y casualmente en ese avión tomó él, parecía uno OVNI, unas cosas raras, y, bueno, y eso le valió un premio que le dieron en Alemania, y él se fue a hacer un curso allá en Alemania, este, gran fotógrafo, sí, San Juanino él. Sí, hermano de Bananita, Bananita, Ricardo Ruiz, hermano, que trabajaba en Canadá. Sí, claro, que fue gerente de producción, sí, sí, yo estoy en contacto permanente con Bananita, en esa época yo estaba estudiando en el Departamento de Arte de la Universidad de Fotografía, pero no terminé, llegué hasta segundo año nada más, porque, bueno, me apremiaba, te acordás que yo trabajaba en LB7 y en Canal 10, no me daban los tiempos. ¿Cómo te gustaba la plaza, Puki? No, me gusta ocupar el tiempo. No, no, bueno, sabemos que todos los trabajadores de los medios de comunicación siempre hemos trabajado en dos o tres medios para poder llegar a un sueldo acorde a las necesidades, sobre todo periodistas y locutores, en que uno tiene que andar bien vestido, tiene que tomar un café, tener la platita para tomar un café, oye, el café está caro, Puki. Sí, cuando era difusor, y vos sabés bien la historia de cómo llego a difusor. No me hagan acordar, Puki. No, 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 esas cosas no se dicen, pero yo las cuento, les cuento a los amigos oyentes que estábamos en concurso, estábamos en concurso para la empresa M. Odeon, y bueno, teóricamente yo era el ganador de ese concurso, pero me lo ganó Puki, merced a unas cuestiones raras que él hizo. Lo digo públicamente, te estoy quemando, Puki. Nada, nada, está bien. Simple que llegué temprano a las reuniones. En esa época, para mí, digamos, fue muy buena, porque el tener una cámara en aquel tiempo no era nada fácil, digamos, yo tenía mi cámara y le sacaba todas las visitas que venían semanalmente, artistas, ya sabés, de la talla de Luis Miguel, de Shakira, de esos, yo les sacaba fotos porque la empresa me pedía que yo enviara fotos de donde íbamos a visitar a los medios. Claro, eran fotos testimoniales porque era tu laburo y tenías que mandar. Era mi trabajo. Claro, yo tenía que contratar a un fotógrafo, pero como yo lo sabía hacer, lo hacía yo. Claro. Y me acuerdo cuando la primera visitita que tuvieron los Pimpinela, en la calle, bueno, ahora lo puedo nombrar porque no hay problema por la publicidad, estaba Avenida Musical del Polo Cisnero. Ese día el público desbordó totalmente y bueno, y para mí era un deleite sacar fotos. Cortaron el tránsito, el público cortó el tránsito. Cortaron el tránsito porque, sí, sí, pero mirá vos qué curioso todo esto, ¿no? El fotógrafo nunca sale, igual que el que toca nunca baila. Así es. No tengo fotografía yo de ese tiempo, no puedo, digamos, los que me conocen saben que yo estuve con toda esa gente, los locutores, periodistas de aquel, pero yo quiero decir, por ejemplo, que estuve con Luis Aguilé almorzando, mirá qué almuerzo que hicimos, ya te cuento, en el Gran Hotel, que ahora es Catalina Park, estuvo Luis Aguilé, Oscar Carrizo, Ningo Escordo, Luis Rey. Sí. Sí, pero de ese almuerzo me hubiera gustado tener un testimonio o algo, una fotografía, no la tuvimos. Bueno, pero... Sí, ahora es más fácil porque va a tener los celulares que tienen lindas cámaras. Claro, facilita muchísimo. Claro. Y bueno, y yo veo que la gente se preocupa ahora de sacar fotos, y cada vez mejor, ¿no? Porque la máquina, digamos, aparte de tener un buen celular, la gente tiene idea y va perfeccionándose, y bueno, ya está. Igual que los videos, los videos también van mejorando, lo editan. Este, lindo, lindo, para que toda la gente sepa fotografiar y hacer videos. Hay muchos fotógrafos en el diario La Gaceta, por ejemplo, hay fotógrafas también que sacan muy buenas fotografías, que ganan concursos internacionales inclusive, ¿no? Bueno, no, digo que nosotros tenemos la gran suerte de tener en la universidad una facultad de fotografía. Claro. La escuela de cine. donde están saliendo grandes directores de cine. Así que los chicos, si quieren tener una carrera con un futuro, ahí lo tienen. Tienen dos posibilidades para la fotografía y el cine. Puki, rápidamente, decime cuál fue tu mejor fotografía, según tu criterio, cuál es la que vos atesoras como la foto, la foto en tu carrera como fotógrafo, porque ya lo dije, productor, animador, DJ, operador de radio, operador de televisión, etc. Muchos títulos. Sí, muchos títulos. Muchos títulos. ¿Cuál fue la mejor foto? La mejor foto... No me va a decir que la del carné de manejo, ¿no? No, mirá, tengo muchas, muchas. La verdad que mirá vos que desde el año 76, más o menos, 75, que comencé yo con esto, muchísimas fotos. Pero, digamos, yo me quedo con la foto, curiosamente, con la que te nombré, con la de Pimpinela, que la tiene en la compañía EMI, si alguien va a visitar a los escritorios, a las oficinas de EMIO, la tienen en grande, donde la gente, con un papelito así, quería llegar hasta Joaquín y Lucía para que firmaran un autógrafo. Y yo, tomando una foto desde arriba del mostrador de la casa de fotografía, esta avenida musical, desde ahí le saqué. Y, bueno, esa foto lo volvió loco a los de EMIO, por supuesto, a Lucía y a Joaquín. Yo pensé que estaban en CBS, o sea, Colombia se llamaba antes la discográfica, pero vos me estás diciendo que era el EMIO. No, 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 no. Me confundo porque estuve en las dos empresas, estuve en las dos empresas más grandes de la Argentina. Sí, no, fue CBS, CBS, perdón. Sí, sí, sí. La famosa Colombia. Bueno, Pupi, querido Pupi, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, gracias por tu enorme colaboración aquí al programa, y sobre todo a la fanpage con tus ediciones, así que te mando un abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias, Arturo, por haberte puesto en contacto conmigo. Bueno, muchas gracias. Pupi Carrizo, gran fotógrafo, y también que tiene otras ocupaciones, otros oficios, como ser switcher de televisión, director de cámara, camarógrafo, fotógrafo, productor, animador, de todo un poco. El Pupi Carrizo, en día por día, en Radio Tiempo Tucumán, en la web, y en el aire de la 95.7.